Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Escucha a Jesús Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Gracias! ¡Gracias!